Para comenzar a depilar la nuca, abra su estuche Cover & See. Retire un aplicador para el cuerpo de su unidad de limpieza y séquelo bien con una toalla de papel. Tome una pequeña cantidad de producto con su aplicador para el cuerpo. Elimine el exceso con la barra limpiadora y acérquese a su cliente. La nuca está en la zona de los senos nasales. Depile secciones pequeñas de acuerdo a la dirección de crecimiento del vello. Comience con una capa delgada del producto en una zona seca. Continúe aplicando hasta que agote el producto que tiene en el aplicador. Tome una tira de tela previamente rasgada por la mitad a lo largo y coloque un extremo al comienzo del producto aplicado. Pídale a su cliente que agache la cabeza para ayudar a estirar la piel de la nuca. Adhiera la tira de tela firmemente, estire y ale la tira en dirección contraria al crecimiento del vello. Continúe con la misma tira hasta que haya depilado toda la zona. Cuando tenga mucho producto y vellos en la tira, dele la vuelta y use el lado seco. Ahora, alterne los lados a depilar para mayor comodidad del cliente. Continúe aplicando el producto en capas delgadas y en la dirección de crecimiento del vello hasta que haya utilizado todo el producto que tiene en el aplicador. Tome una tira larga y delgada de tela, adhiera, estire firmemente y ale en dirección opuesta al crecimiento del vello. Continúe utilizando la misma tira mientras trabaja la zona que tiene producto. Alterne los lados y aplique el producto en la misma dirección del crecimiento del vello. Siga cada cambio en la dirección de crecimiento del vello mientras aplique el producto tan finamente que se puedan ver los vellos a través de él. Tome su tira de tela. Adhierala firmemente, siempre estirando la piel con firmeza, y ale la tira en dirección contraria al crecimiento del vello, manteniéndola cerca del cuerpo. No ale la tira hacia arriba. Continúe depilando en la dirección que corresponda. De nuevo, alterne hacia el otro lado de la nuca y aplique una capa delgada en la dirección de crecimiento del vello. Siga utilizando su tira de tela larga y estrecha, comenzando por la parte de abajo y trabajando hacia arriba, hacia la zona de crecimiento del cabello. Recuerde que cuando tiene mucho producto y vello en la tira de tela, usted puede darle la vuelta y utilizar el lado seco. Una vez más, alterne los lados para terminar de depilar toda la nuca. Adhiera siempre fuertemente y estire la piel con firmeza cuando ale la tira de tela hacia atrás y cerca del cuerpo. Una vez que ha terminado de depilar el vello de la nuca, tome una gota de Finipil Pro y aplíquela en toda la zona. Después de haber terminado la depilación, su cliente notará un cambio dramático sin vellos incipientes por semanas.